Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, bienvenidos a la hora del unboxing time Unboxing time de la edición coleccionista de Dragon Ball Z La resurrección de Freezer, si, si, la resurrección de Freezer Edición coleccionista, la pilla 22€, ya subió 30€ en Amazon Hostia, 22€, digo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Vale? Como la edición normal en 3D, ¿vale? Porque está la edición coleccionista para la película en 2D Y han decidido coger la versión simple de la película No la que viene en un pack que vale 20€ Que viene la batalla de los dioses tendidas con esta película, con las cámaras No, no, esa no La película que viene suelta, solo con caja azul de la resurrección de Freezer Fijaros aquí que pondrá 3D y es la única que viene en 3D, ¿vale? Viene en 2D y 3D en el mismo disco, ¿vale? 25€ Yo creo que Amazon se equivocó de precio Y la lió un poco Porque me ha venido aquí puesta con unas pegatinas Una pegatina tapando el logo de SelectaVision Cosa que no entiendo Esto que me venía también con otro código de barra Cosa que no entiendo Y esto también me venía tapar No sé, que es la primera vez que me compro algo Porque una propia compañía cambiaría Es que taparía, ¿no? Su editor, ¿no? Es decir, tienes que hacer esta visión que distribuye Porque te tapa Que eres tú la que lo distribuye No sé, no lo entiendo Yo creo que es por cosas de Amazon que le habrá dicho Oye, pues... Que la hemos liado con el precio Vamos a tapar cosas aquí Y vamos a ponerle algo si fuese normal Para que cuele, ¿no? No sé De todas formas yo lo veo muy raro Porque venía bien empaquetado esto y todo No sé Ya me diréis vosotros, Yugulines Ya me diréis, por ejemplo Este hombre, ¿cómo se llamaba? Eh... 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 Wolfkobar Wolfkobar Ya me dirías tú si tu película vino así también, ¿vale? Ya me lo confirmas tú y a ver qué pasa Y nada, esto aquí, pues... Ya tenemos aquí la pedazo caja guapa, ¿eh? Y súper... ¡Wow! Está bastante chulo, ¿eh? ¡Uy! Como huele a nuevo, ¿eh? ¡Ay! La nueva Y nada, pues por aquí pues tenemos... Eh... ¡Uf! ¡Qué largo está esto! Todas las películas por aquí y tal No he enseñado por detrás como es, creo Lo he enseñado muy... Muy levemente, ¿no? Habéis visto esto también por aquí detrás No sé por si alguno interesa mirar bien los datos que hay Eh... A mí hay una cosa Que yo ya lo dije con la versión extendida a la primera parte Que las películas las compro Correcionista de Dragon Ball Porque hay varias cosas que me gustan muchísimo Muchísimo, muchísimo A ver si viene por aquí Porque parece que no Mira, así que ahí está Material adicional Así se hizo el doblaje en español y en catalán O sea, que a mí me está reuniendo en esta película Aunque seguramente aparezca Scardy Que no me hace gracia Aparecerá en esta película Bueno, no me hace gracia que aparezca aquí doblando la película Dragon Ball Ciertos personajes Pero bueno Lo mismo queda bien Que tú bien no lo he escuchado Lo mismo queda bien y todo Es que no sé La voz de Scardy siempre relaciona a ocasión deo Esto es un momento ocasión deo Pero más serio, ¿no? En fin, que a ver Ya me diré vosotros qué ha aparecido Eh... Así se hizo el doblaje A español y al catalán Entonces, ¿esto qué pasa? Pues pasa igual que la versión extendida De la primera parte De la cual añadieron Un extra Bueno, son todo esto extra Material extra Donde todos los dobladores De la versión española Estaban reunidos Charlando su experiencia Con la película de Dragon Ball ¿Vale? La batalla de los dioses En este caso será La resurrección de Freezer ¿Y qué pasa con esto entonces? Porque me gusta mucho verlo Porque claro, son dobladores Con los que yo me he criado toda la vida Que el doblador de Goku Es de Sevilla Se llama también José Como yo Pero yo soy Yoruga Yoruga para todo Y nada, me gusta muchísimo Me gusta muchísimo Que cada uno de ellos Cuente sus propias experiencias ¿Vale? De la película De su vida Con Dragon Ball Lo que ha significado Y tal Y coño, hay muchísimas personas Que no se ven ya por ningún lado Prácticamente Y aparecen aquí Y se ven Y es un bonito recuerdo Y me ha durado bastante Creo que dura 20 minutos por ahí Luego tenemos Vale Tadaloshi Yamamuro En el Salón Manga 2015 Supongo que será El Salón de Barcelona Cuando vino Y anunció también La tercera película De la cual no se sabe nada Que creo que era el director O no sé si era el productor Uno de los dos De la película De esta película ¿Vale? Aquí no pone nada del director Ni nada Vendrá por ahí Pero me evito De tener mucho leyendo El tale original En español y tal En fin Y viene un libreto También Que supongo que estará Bastante chulo El libreto Se ve que es bastante tocho De 28 páginas Pero bueno Esto es buena calidad Los libretos De esta visión Siempre son de bastante calidad Y además Viene en español Y demás Ya lo sabéis Está bastante currado Freezer no es un villano A mí que nunca me haya gustado Muchísimo La verdad No es Freezer Pues que no sé No es que me guste Muchísimo este hombre Me gustaba más Célula Célula Y además Célula Es muchísimo Más Super Superior Que Freezer A ver si algún día Lo reducitan Que ya dijeron Que no le va a resultar Por el tema De mancha Y tal En la piel Que era bastante Problemático Miren Aquí creo que Están hablando De todas Miren Están hablando aquí De todas las películas Que hay Todas las películas Que empezaron A hacerse En 1986 Que fuerte Chaval Pero fuerte Aquí tenemos La última que sacaron Que era La vez extendida De la batalla De a los dioses En sus dos ediciones ¿Vale? Total de ejemplares Publicado en el mundo 230 millones de copias Edición digital Bastante curioso Emitida En más de 70 países Son cosas que me gustan La verdad Porque yo no lo sabía Eso Mira lo ves Este Cada dosis Yamamuro Es el director Y el productor Fue en Noshihiro Y Ayazida Lo veis por ahí Calería de imágenes De la película Fue esto Será un poquito Hay de imágenes Hombre Las imágenes Son un poquillo Sosas Pero bueno Podría tener Un fondo mejor Para que me pones dos veces Freezer Pones dos veces Goku Y el Freezer Ahí horrible Vamos Horrible es poco Tanto Goku Y Vegetta Mira Goku Que guapo Sale ahí De repente Que sexy Por Dios mío Pero las imágenes Son súper simples Pongo imágenes Yo que sé No No habrá imágenes Bonitas Warpap De la película Porque no pones esta Por ejemplo Bueno esta que está aquí La portada Ponla ahí también Ahí en plan Sin letra Que está más guapo Que todo eso En fin Yo green es Que yo me despido ya Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Todo este unboxing especial He tardado un poquito más Porque claro Lo compré por Amazon Y lo compré Comprometa Que te lo envían gratis Claro Tarda un poco más Llega por correo Así que no lo ha tenido El viernes de su lanzamiento Lo tenía el lunes Pero bueno Está genial Igualmente Hasta la próxima Tarda un poco más Tarda un poco más Tarda un poco más